Mi piel lucía perfecta en mis veintes, pero ¿volverá a tener esa edad? Mmm, no lo creo. Prefiero la vida que tengo y lucir más joven. Nuevo Advanced Radiance de CoverGirl. Único maquillaje con complejole y antiedad. Tu piel lucirá radiante y cinco años más joven. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Y con Advanced Radiance, también mi piel. CoverGirl.